¿De qué trata definitivamente la denuncia? Nosotros estamos denunciando al señor Andrés Pulido Guarango por estar ocupando un cargo de sacerdocia en nuestro pueblo donde él ya ha sido retirado como sacerdote y llega al pueblo utilizando a personas descapacitadas pidiendo terrenos eso es lo que estamos denunciando nosotros ¿Cuántas hectáreas ha pedido en su pueblo? El señor ha pedido 10 manzanas en nuestro pueblo diciendo que él tiene una ONG en la cual nos pide también como pueblo que nosotros somos gentes humildes que no tenemos a veces ni para echarnos un frejol a la olla nos está pidiendo 10 soles por morador o si no que ayudemos con triple y tantas cosas de materiales si es una ONG me imagino que tiene que tener plata pero nos está pidiendo a nosotros, nos está quitando un poco de lo que menos y nosotros tenemos una denuncia contra nuestro dirigente Ángel Pérez Patricio donde él está haciendo malversación de nuestro pueblo está dividiendo al pueblo en dos es decir, el dirigente está juntamente con él donde el señor Ángel Pérez Patricio está pidiendo garantía en la cual nos está difamando que nosotros le hemos amenazado de muerte eso es mentira y la cual lo lleva como testigo a este a este supuestamente que es padre lo está llevando como testigo y él no es padre Pulido Guarango llega con un grupo de discapacitados en la cual nos llaman a los dirigentes lo llaman y le dicen que se va a entregar terreno sin tener una asamblea general les entrega pero ahí nosotros tomamos las palabras los moradores como moradores dijimos que si lo van a necesitar que lo dean supuestamente para los discapacitados y luego llaman una asamblea que él era una ONG el mismo padre tenía una ONG y que quería terreno ahí el primer instante el señor Ángel como siempre domina a las personas que le cuida su terreno le dice que le va a dar 10 manzanas ahora y les han dado estas manzanas sí les han dado sus 10 manzanas ¿cuál es el estado actual de esos terrenos? están abandonados están abandonados como corralones eso nosotros reclamamos ahora están en todo caso han colocado esteras sí han colocado corralones en la cual nosotros cuando van los periodistas ellos le han tomado fotos los corralones en la cual a las 6 de la tarde van y desarman todos los corralones y los regalan a otras personas sí, sí, en la diócesis hemos averiguado si el señor verdaderamente sigue como padre y nos ha dicho la diócesis que no que él ha sido retirado ¡Gracias!